Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Como les decía, el asesinato del presidente de Haití es una situación que tiene muchísimos elementos y que todavía no permite tener una idea de qué fue lo que ocurrió. Exactamente. Muchos nos preguntamos, ¿por qué un grupo especializado con formación militar como los colombianos que estaban ahí participan en un asesinato y no se van? Dice la televisión colombiana que lo que pasa es que los que sabían eran unos pocos, apenas siete, y así lo ha confirmado hoy la policía de Colombia, que son siete personas de entre esos colombianos que sabían exactamente a qué iban. Pero invitaron a los demás diciéndoles que iban a un trabajo. Obviamente, el que se ha formado como militar, es un militar especializado con formación por parte de las autoridades estadounidenses, contraguerrillas, especialistas en tiro, especialistas en contraguerrillas y demás. Sabe que no es a sembrar café que lo están llevando. Mucha gente de Colombia ha salido así. Y creo que es uno de los aspectos claves que hay que regular. Colombia tiene que regular eso, el mundo tiene que interesarse. De hecho, hay un convenio internacional contra los mercenarios. Mercenario es aquel que teniendo una formación militar, trabaja por una causa en la que no está trabajando por una ideología, o defensa de un territorio, o los intereses de un país, sino puramente por dinero. Son máquinas económicas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un segmento militar, pero ese militar que lleva el honor, el servicio a la patria, y se le dice, miren, ustedes están formados en la guerra, por si alguna vez agreden a este territorio, tener con quienes defendernos. Ese es su trabajo. Quizás nunca los necesitemos, y entonces estudian, se forman, hacen talleres o lo que sea. Esta gente es máquina que se formó para la guerra. Y pasada la guerra dicen, ¿y qué hago ahora? Porque a los 20 años de estar de servicio, si no han subido en sus cargos, sencillamente son despojos humanos. Bueno, sí tienen familia y tienen dinero, y alguien viene y le dice, oye, tengo una empresa de seguridad, vámonos para Irak, se van a Irak. Oye, una empresa de seguridad, vámonos para Afganistán, se van a Afganistán, y lo vemos. Pero no sabemos lo que eso significa. El país, y creo que Colombia, y toda Latinoamérica ha mirado, y de repente cuando salen estos hombres, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues eso está trayendo mucha agua de beber, y uno espera que de las grandes crisis, incluyendo de esta muerte, lo que salga es una normativa internacional más precisa, porque eso se puede convertir en un riesgo para el resto del continente. O sea, alguien decide que un presidente no vive más, contrata 25, 30, 50 mercenarios entrenados, y acaba el mundo, y llegan de repente y asaltan lo que sea. Eso no puede ser. O sea, nosotros tenemos que pedir por eso una clarificación, y un acto de más de justicia. Vamos a ver lo que decía la policía de Haití en el día de ayer. La policía de Haití dio una rueda de prensa, y vuelvo y reitero, mi agradecimiento a los profesionales que han puesto su talento al servicio de este programa, y me están traduciendo lo que le pida. A veces un video, no quiero abusar, otras veces un escrito, en este caso, el segundo video de una rueda de prensa de la policía, para que podamos comprender. Vamos a ver, por favor, a la policía de Haití en esa rueda de prensa, en la que dijeron que este grupo hizo su reunión en un hotel de Santo Domingo, y muestran una fotografía. Yo tengo algunas noticias sobre esa fotografía, pero se lo digo después que veamos la rueda de prensa. Luego que estos criminales asesinaron vilmente a nuestro presidente, desde ese mismo día, la policía ha movilizado todo su equipo de investigación, emprendiendo acciones contundentes para encontrar estos criminales. Diligenciamos investigación a nivel administrativo de la policía, solicitando a la Dirección Central de la Policía Judicial que proceda a su propia investigación. La fecha del 7 de julio nos marcará para siempre la memoria a todos y todas en el país. Sicarios entraron en casa de nuestro presidente y lo asesinaron. Al día siguiente, la policía ha podido bloquear el pasaje a estos bandidos durante ocho horas, hasta cuando pudimos enfrentarlos con toda fuerza y llegamos a arrestar a algunos de ellos. El impacto causado por este asesinato sobre el país en general hizo que la Policía Nacional de Haití pudiera tener la colaboración de muchos países que han puesto sus equipos de investigación a nuestra disposición. Todos los medios necesarios para que podamos caerle atrás a estos bandidos lo más pronto posible. Estamos hallando pista contundente. La investigación sigue avanzando muy bien. Tenemos la cooperación de la Interpol, en la que Haití es un miembro de la Colombia y de los Estados Unidos, y otros países que nos están ofreciendo sus colaboraciones. Dos niveles de investigación. Investigación administrativa. A nivel de inspección general, ya convocamos la unidad especializada que tenía a cargo la seguridad del presidente. Ya hemos tomado decisión con relación a estos responsables. Hasta ahora tenemos cuatro responsables bajo detención preventiva y 24 otros han estado bajo medidas conservatorias. Déjenme explicar ahora con esta presentación que tienen imágenes para presentar lo ocurrido según nuestra investigación. En primer lugar, mire por favor en esta foto que está en el medio, que está circulando en estas redes. Hallamos que toda la planificación del asesinato del presidente se hizo en un hotel en Santo Domingo. Miren los empicados en la foto. Tenemos ya el doctor Salón capturado y tenemos a Solange, era uno de los que coordinaron con la empresa de seguridad venezolana ubicada en Miami y está a la izquierda en la foto. Y tenemos una otra compañía, Worldwide Capital Lending Group. Estamos investigando sobre esta segunda compañía y que habría colectado el dinero para que los sicarios puedan ejecutar la misión de asesinar al presidente. Podemos observar en la foto en la que están reunidos en la mesa están los autores e intelectuales quienes son responsables. Dos grupos. Uno para reclutar los sicarios y otro para financiar el acto de asesinato. Observen la foto donde están reunidos en la mesa. Al fondo, a la derecha, está de pie el responsable de la compañía de financiamiento y una persona que la policía está buscando es el ex senador John José Joel que estuvo en esta reunión de planificar el asesinato del presidente. Fíjense bien, en esta segunda foto tenemos a Solange quien hizo el contacto con el CITIU para reclutarle el primer grupo de comando en Colombia. Y miren bien, con estos dos comandos ya capturados y el otro ya no está vivo. Mire el responsable de CITIU que se llama Antonio Inmanuel Intreago Valera de nacionalidad venezolana. Él es propietario de dicha compañía. Nuestra investigación revela que ha entrado varias veces en Haití para iniciar la primera coordinación de la ejecución del asesinato. Miren la foto correspondiente a la segunda compañía que hizo la diligencia de firmar un contrato con el médico sano. Uno de los autores intelectuales para conseguir financiamiento para ello. Miren en esta siguiente foto nos presenta todos los contactos establecidos con las personas las cuales ya están capturadas. Uno de ellos es el abogado de la compañía en Haití y los diferentes actores. las horas de desplazamiento contactos que ellos tienen tanto en Haití y en el exterior para que puedan planificar la operación. Hay un grupo de cuatro que ya se encontraba en Haití y el 6 de junio un grupo que sale de República Dominicana encontramos que todos los vuelos han sido comprados por una sola tarjeta de crédito. Salieron de Colombia para llegar a la República Dominicana y de Santo Domingo a Haití. En esta siguiente foto tenemos la imagen de todos los colombianos ya capturados y seguimos interrogándolos para que nos den información sobre estas otras personas que no están citadas en la investigación y para que podamos seguir buscando otros autores intelectuales. Hay algo muy común en los hombres reclutados para venir a cometer ese acto. Eran exmilitar muy bien formado y son expertos en criminalidad. En esta foto pueden ver estas imágenes de estos haitianos americanos ya capturados los dos primeros que son Solage y Vincent desde el inicio estuvieron en la planificación empezando por el reclutamiento de los mercenarios y la otra persona está detenida porque hallamos en sus casas elementos contundentes que demuestran su participación de una manera u otra en el asesinato del presidente en la fecha de 7 de julio. Los materiales hallados en la casa de las personas detenidas son los siguientes. Miren bien por favor miren la foto miren la casa de Reynaldo Colventon fíjense bien la foto lo que encontramos. El segundo es Gilbert Drago fíjense bien por favor en la foto lo que encontramos. Desde cuando entraron los mercenarios en el país estas dos personas han participado en el encuentro a diferentes niveles con ellos hicieron diligencia para para el hospedaje de rentar vehículos para los mercenarios les conseguieron almas compraron sirena para colocar en los vehículos de los mercenarios placas entonces es el grado de participación de estos dos endividos y de todas las personas que encontramos involucradas de una manera u otra en esta operación lanzamos una orden de arresto déjenme presentarles las fotos de las personas que estamos buscando tenemos a Valdeo Josep Félix era prácticamente el brazo logística de la operación recibió a los mercenarios consiguió casa donde ellos van a vivir alquilaron una casa en el mismo residencial donde el presidente habitaba ellos lograron tener todos los detalles para ver cómo iban a hacer la operación él preparó todo falsificar los logos y los materiales que tenían los mercenarios para operar rentar vehículos y demás tenemos en la segunda foto ex senador John Joel que estamos buscando porque él ha jugado un papel muy importante en esta operación determinamos él fue quien dio las almas planificó las reuniones y solo él nace con los autores intelectuales él participó en el asesinato del presidente la policía lo está buscando pedimos a la población que nos ayude a encontrar esas personas porque así nos ayudará a encontrar más informaciones claves que nos van a dirigir hacia la fuente principal y tenemos esa foto de Rodolf Jaal lo estamos buscando también él dio hospedaje a los mercenarios y logramos ver que ellos compraron varias herramientas que podrían permitir romper las puertas de la casa del presidente entonces él tiene una implicación muy directa en la operación del asesinato mire bien la foto por favor pedimos la colaboración de la población para que nos ayude a ubicarlo hay otra persona que más que estamos buscando decidimos no revelar nombres para no obstaculizar la continuidad de la investigación miren bien esa foto es de Diego el exabogado de CTU que estaba haciendo el reclutamiento él hizo un enlace con otra organización en el terreno dos vehículos compró materiales al igual que los demás ya mencionados la justicia ordenó de arrestar siete personas y cuatro están siendo buscados más de cincuenta personas están siendo interrogadas por la dirección central de la policía judicial en el proceso de la investigación ya tenemos diez casas confiscadas bueno eran las nuevas informaciones que queríamos presentar a la prensa y al mundo la policía nacional no se detendrá estamos motivados de seguir investigando 24-7 con la ayuda de otras organizaciones internacionales que nos acompañan en este proceso la justicia la justicia está haciendo su trabajo todos aquellos que están involucrados en este acto sean dentro de la policía sean al interior del país o en el exterior vamos a capturarlos porque osaron asesinar el presidente del país todos haitianos que aman su país que quieren estabilidad y todos los policías cuya misión es proteger y servir se sienten motivados y sensibilizados por este trabajo de investigación pedimos colaboración para capturar los que faltan y poder finalizar la investigación y pasarla a la justicia y para que se haga justicia y demostrar al mundo entero aunque nuestro país tenga problemas pero hay ciudadanos y ciudadanas que están más que motivados para defender el país y eso la policía a pesar de muchos límites que tenemos logró bloquear estos sicarios ellos atacaron pensaron que iban a salir sin que los interceptaron bueno ahí tenemos teníamos en pantalla la rueda de prensa que fue dada en el día de ayer al caer el día de ayer por la policía haitiana que por cierto ha difundido un mensaje hace un momento me está llegando ahora mismo acaban de difundir un mensaje con respecto a la presunta implicación del primer ministro haitiano señalado por una cadena de televisión colombiana ahora en un momento les participo esto de inmediato agradezco esa posibilidad de tenerlo de inmediato pero voy a ir antes con un esquema que presentaba la policía haitiana en el día de ayer ahí están viendo ustedes que es básicamente el contexto de su investigación donde dicen que trabajan con Estados Unidos Haití Colombia y la Interpol vamos bajando para que ustedes vean como lo presentaron ahí tienen ustedes déjenlo ahí detenido un momentito esa fotografía del centro se supone que es en un hotel de Santo Domingo tiene mayor calidad que la que difunde la prensa porque fue capturada de pantallas este era un documento en PDF que la policía distribuyó a las agencias internacionales que estaban ahí de hecho me llamó la atención que en alguna de las explicaciones utilizan el castellano para que aquellas personas que estaban ahí de habla hispana pues pudieran comunicarlo más fácilmente supongo que ellos lo tradujeron también entonces esa es una reunión que ellos dicen se realizó en un hotel de Santo Domingo cualquier hotel que tenga una digamos como esto no sé si el director tiene la posibilidad de entrar un poco más en la mesa entrar para que veamos la mesa acérquese a la mesa hágale un acercamiento ahí está acérquese suba un poquito y acérquese aún más en esa mesa esa es una sala de un hotel en Santo Domingo entonces van señalando la gente que están ahí eso es una bomba porque ahí están los dueños de las agencias de seguridad de Estados Unidos que han venido a ser contratantes de mercenarios para diversos lugares ahí están señalando al médico Sanuna allá en la esquinita están señalando hay dos venezolanos y bueno son un conjunto de personas que ellos están refiriendo como implicadas en este asunto algunos ya están capturados otros están en búsqueda de captura hay un ex senador de Haití toda esta gente junta ellos dicen que esa imagen corresponde a esa reunión pero según los colombianos esas reuniones comenzaron desde antes porque de hecho se estaban investigando viajes que hizo el jefe de seguridad del presidente haitiano desde el año pasado entonces donde era que se estaban reuniendo puede ser que utilizaran una locación aquí eso no implica que Dominicana esté implicada de ninguna manera porque ahí hay unos haitianos por ejemplo que estudiaron en República Dominicana según lo que tengo entendido gente que tenga su visado y en el caso colombiano no se requiere de visa pero si es importante tener en cuenta esos elementos porque voy a volver un momento con el pdf para que después de ahí sigamos si hay que tomarlo en cuenta yo recuerdo haber entrevistado una personalidad política de Colombia hace algunos años y me dijo República Dominicana tiene que prestar atención y todos los países del área al tema del paramilitarismo en Colombia y todo eso porque piensan que eso está muy distante pero todos estos cruces con los cruces de drogas y demás son escenarios donde hay que tener alternativas de cuidado del territorio entonces eso es como oye mira esto es una alerta vamos a seguir mirando señor director ese documento que compartí ayer la policía haitiana con la prensa como les digo un amigo de una agencia internacional me lo compartió seguimos bajando o subiendo no sé cuál sería lo que está lo próximo vamos a exacto siga ahí está mostrando al venezolano y a los tres que tuvieron roles estelares ese que está en el centro Duvernay es colombiano señalado como la persona la hermana dio un testimonio aquí la puse de que ay él no sabía iba de buena fe a los demás le escribían pero ahora están diciendo que él sí sabía a lo que iba y que de hecho fue uno de los que entró como autor material del atentado que culmina con la muerte del presidente y con las heridas graves a su esposa seguimos subiendo para mostrarle así con rapidez vamos a la siguiente gráfica ahí tienen ustedes van poniendo aquí este es Intriago este es un venezolano que dice que ya lo había señalado el presidente venezolano Nicolás Maduro y dicen que este señor fue el que estuvo en aquel famoso concierto de solidaridad en la frontera que fueron artistas de aquí bueno pues él era encargado de seguridad de ese concierto ahí se retrató con algunos artistas de aquí de todas partes y todo eso ese señor seguimos y está señalado muy como muy mezclado en cosas irregulares en la siguiente seguimos con todos los personajes que le están señalando como un dueño que había estado también en República Dominicana o que había estado en esa reunión seguimos avanzando avanzamos porque tenemos más contenido nos fuimos esto miren eso eso es bien complicado nada más con mirar eso me parece para usted descifrar lo que dice ahí todo eso ya usted se da cuenta que esa es una fórmula una de esas fórmulas que nos ponían en física o demás que usted se volvía loco y no la resolvía esa es una fórmula para resolverla esa es la fórmula que estás entregando ahí se ven los cruces la gente cada puntico es un agente yo no soy un ejército de gente de verdad eso es una cosa impresionante eso lo entregaba ayer la policía haitiana y entonces dice que son las diferentes conexiones ahí viene nuestro mapa pone Punta Cana el vuelo a Punta Cana el vuelo a Santo Domingo y el viaje a Haití que se hizo por Elías Piña por el paso de Carrizal seguimos adelante con el siguiente y ahí lo que viene son la misma imagen que mostraba el jefe de la policía de Haití a color ya un poco más que son las personas que están detenidas 18 colombianos y los tres que están en el extremo izquierdo son los que murieron en ese proceso luego ponen ahí bueno pues cosas que le encontraron a ellos en las casas y demás ellos estaban actuando estos son los prófugos y los están identificando esos prófugos tengo entendido que había una alerta en República Dominicana respecto a esto desde el día uno desde el día uno y finalmente los materiales confiscados o que se encontraron que son armas porque están en tiendas armadas a cada uno de ellos estuve mirando a ver si se ponían las placas para ver el número de las placas dominicanas pero esas no la pusieron no pusieron ese extremo pero nada yo me voy a ir con una información que daba anoche Caracol desde Colombia Caracol yo creo que tiene un problema ahora lo ha negado la policía colombiana el involucramiento del primer ministro de Haití y ahora acaba de negarlo la policía haitiana no sé si lo tuvieron por fuentes norteamericanas o como sacaron la nota de que el primer ministro de Haití está implicado pero hay una negativa expresada yo le voy a mostrar esa negativa pero para negarlo primero tenemos que saber exactamente que es lo que están negando es esto que está aquí señor director y llegó finalmente Ricardo y televidentes el día del golpe final el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio Ricardo ¿qué dicen estos delatores de los que ustedes han hablado frente a la participación del primer ministro Claude Joseph en el magnicidio? Juan Roberto al menos tres de los colombianos contaron detalles de las reuniones que sostuvieron con el alto funcionario del gobierno y con otros dirigentes políticos en Puerto Príncipe los días previos del atentado aquí les tenemos el día a día de la fase final de la operación criminal contra el mandatario de los haitianos el 6 de mayo dos meses antes del magnicidio la operación se puso en marcha el sargento Duvernay Capador los hermanos Germán y Jonathan Rivera y un amigo de ellos el piloto y policía retirado Ronald Ramírez salieron del aeropuerto El Dorado hacia Ciudad de Panamá en el vuelo CM877 de Copa Airlines Noticias Caracol conoció en exclusiva estas imágenes que prueban su tránsito por el aeropuerto Tucumén de la capital panameña donde abordaron el vuelo CM107 con destino a Santo Domingo la capital de República Dominicana de acuerdo con los testimonios de los hermanos Rivera ese mismo día el grupo se encontró en Santo Domingo con un diplomático haitiano de apellido Ascar el mismo que habría estado en una reunión en Miami seis meses atrás donde se empezó a planear el magnicidio el funcionario se encargó de gestionar rápidamente las visas para entrar a Haití de estos cuatro colombianos cuatro días después esta avanzada de los mercenarios colombianos vuela hacia Puerto Príncipe la capital haitiana y se encuentra con el médico Christian Zannon uno de los conspiradores ya capturados se alojan en una casa en el sur de la ciudad muy cerca de la embajada de Alemania y también en inmediaciones de la residencia del presidente en este punto de acuerdo con las declaraciones de los hermanos Rivera habrían ocurrido varias reuniones con miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Haití y políticos del más alto nivel entre ellos el ex senador y hoy fugitivo John Joel Joseph a quien los colombianos conocían como Triple J de acuerdo a las declaraciones el encuentro más relevante fue con el primer ministro Claude Joseph los hermanos Rivera le dijeron a los investigadores que el primer ministro les informó de un nuevo plan ya no secuestrarían al presidente debían asesinarlo según los testimonios les aseguró que él sería el nuevo presidente y que desde ese cargo les aseguraría protección y trabajo por eso creen las autoridades los mercenarios no tenían un plan de escape ese cambio de objetivo causó una pelea entre los hermanos Rivera Jonathan y el piloto Ronald Ramírez decidieron regresar a Colombia la misión siguió adelante sin ellos el 4 de junio los 19 exmilitares restantes abordaron el vuelo 0252 de Avianca hacia Santo Domingo dos días después pasaron por tierra a través del puesto fronterizo Carrizal en Haití solo 7 de ellos conocían la verdadera misión para los demás la tarea consistía en brindar seguridad al gobierno durante 4 semanas ajustaron los detalles finales de la misión el 7 de julio después de 7 meses de planización la operación fue ejecutada el grupo llegó a la casa del presidente los 7 colombianos acompañados de 3 policías haitianos entraron y asesinaron al mandatario según los testigos ellos habrían sido Carlos Guerrero Mauricio Romero Duberney Capador Juan Carlos Yepes Manuel Grosso Neil Durán y Nacer Franco los demás incluido el capitán Rivera se quedaron prestando seguridad en las afueras mientras se ejecutaba el magnicidio este es el reportaje que presentaba una parte del reportaje que presentaba anoche Noticias Caracol es uno de los medios de transmisión de noticias más relevantes de Colombia y entonces bueno por supuesto eso es un fenómeno llegó hasta Haití y desde Haití comienzan a surgir noticias el cuerpo de policía de Haití ha emitido este comunicado hace un momento en la cual niega que el primer ministro haitiano esté vinculado a este asesinato tenemos la página de ese desmentido mediante la cual la policía dice básicamente en esta nota de prensa que la policía nacional de Haití precisa que contrariamente a las alegaciones difundidas por el medio colombiano noticieros Caracol los indicios y otras informaciones recogidas en el marco de la investigación no revelan ningún vínculo con el primer ministro y los sospechosos no han hecho ninguna revelación en este sentido asimismo la policía haitiana dice que en guardia contra toda maniobra de diversión y renovó su determinación de continuar la investigación del magnicidio ocurrido el día 7 de julio de este año entonces bueno esa es la reacción de la de las autoridades haitianas debo decir que la policía colombiana ha confirmado que son 7 los que sabían y los que entraron en ese dato si es acertado pero también niegan el extremo del primer ministro debo decir que una persona vinculada al mundo diplomático me ha precisado lo siguiente el actual primer ministro no estaba en el cargo del primer ministro cuando supuestamente se realizaron las primeras reuniones él comenzó en el mes de abril un dato que tendría que precisarse o sea si asumimos que él estuvo desde el principio como Caracol dice entonces tenía que ser la misma persona esa persona cambió entonces teníamos esa duda pero obviamente estamos en un tema que es muy complicado mucho más complicado de lo que uno se podría imaginar pero es un presidente el que han matado y es necesario establecer responsabilidades por la salud democrática no solo de Haití sino del continente que siempre anda ahí en parejita jugando los mismos juegos así que es lo que esperamos yo espero que estas informaciones hayan sido útiles hemos trabajado para tenerla a tiempo tengo una entrevista que estaba pautada así que hago el cambio y regreso de una vez